El programa ha sido decidido juntos con el maestro Scott Yu. Yo estuve en Londres y hemos hablado más o menos 30 minutos. Yo dije que aunque soy británico, no es una cosa hecha que quiero decir música británica. Por ejemplo, yo he pasado mucho de mi tiempo, de mi vida en Rusia. Entonces quizás podría decir que soy más cercano a la música rusa. Porque mi educación ha sido en San Petersburgo, en Rusia. Donde pasé 6 años y también en Polonia, al este. El año pasado he dirigido Elgar. Iba a dirigir Walton. Pero ese año yo expresioné este de dirigir música rusa. Entonces quedamos en la primera sinfonia de Skriave. Un poquito más tarde hemos decidido que mejor para este concierto sea la segunda sinfonia de Skriave. Que casi nunca se hace. Y luego este programa de Chávez. Yo sabía que había que hacer también hay que hacer una obra mexicana, ¿no? Pero no es hay que hacer, pero yo también quiero hacer. Porque hay tantas obras. Moncayo y Ponce. Todas esas cosas. Me fascina todo eso. Yo en Inglaterra solamente he dirigido Marqués. Una de las obras de Marqués. Pero este. O sea, cuando me dio este de la cuarta sinfonia de Chávez. Romántica. Eso fue un big learning curve para mí. Porque tenía que enterarme de Chávez. Y no sabía la verdad nada de Chávez. Entonces he estudiado fuerte eso. Para buscar información. Y este. Para ver la música. Entonces página. Esa sinfonia de Chávez. La verdad no sabes dónde empezar. O sea, porque ahí no veo muchos ritmos mexicanos. No veo gran sincopación. Todo eso, ¿no? Hay un poquito, ¿no? Pero hay gran temas románticos. Y yo estuve siempre. Si no conozco a un compositor. Siempre busco en libros. Y si otra persona nos ha hecho un análisis. Algo así. Y también si hay otros conciertos. Se podía ver las grabaciones. Pero no hay mucho. Especialmente de esta sinfonia. Bernstein reconoció a Chávez. A gran compositor. Entonces yo escuché eso, claro. Entonces luego estudiando y formando mi concerto, ¿no? Porque, sí, se llama romántica. Pero ¿por qué? Y todo eso. Entonces tenía que realmente buscar en la música. Entonces es así de interesante. Y obviamente luego la obra de Aranda. Que hemos tocado la semana pasada. Fue, eso para mí fue más parecido a lo que yo esperaba de una obra así contemporánea mexicana. ¿No? Con los ritmos doce o octavos o esas. Luego la nueva obra. Que entonces yo recién, no sé, hace un mes o media o así, he recibido. Entonces es un gran programa, dos programas de contrasto, ¿no? Mucho contrasto. Estudiando esa obra, entonces y conversando con el compositor, ya poco a poco, día por día, se está realizando más en mi cabeza. Para mí hay romantismo acá, ¿no? En los temas, en la obra de David. Y otra cosa es, obviamente, estuve sorprendido que una persona va a tocar todos los tres instrumentos de solo, ¿no? De tuba y luego trombón y trompeta. Yo pensaba que iba a haber tres solistas. Es que no sabía nada de Faustino. Aunque yo sé que es famosa, me han dicho, ¿no? Entonces, luego encuentro con él, hace unas dos semanas, antes de ir a Perú. Yo pensaba que él iba a tocar el segundo movimiento. Y tenía que buscar los otros solistas. No sabía que iba a tocar todo. Recién me interesa porque cuando me dijo que el día del concierto, en Saiba General, me dijo que podía no tocar ese día porque tenía que cuidar sus labios. porque en la noche tenía que tocar todos los tres instrumentos. ¡Wow! Eso fue una sorpresa para mí. O sea, la obra de Scrabby y Chávez, una gran cosa que la conecta es que son cíclicos. La tema del primer movimiento reparece en los otros movimientos. O sea, el primer movimiento de Chávez... En el segundo movimiento es... Cíclico, ¿no? En los músicos de Chávez hay mucho de eso, ¿no? Y también lo de Scrabby es bien cíclico, ¿no? Entonces, empieza... Al principio, y luego al final es... ¡Pam! 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 ¡Cíclico, ¿no? La fanfare de la trompeta, que es... ¡Pam! 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 Entonces aparece más temprano, ¿no? Entonces, cíclico es muy bueno porque para el público escuchando ya sienten algo que pueden entender. más. Me encanta la orquesta, es una orquesta que tiene muchos diferentes carácteres, todos trabajando juntos y mucha cooperación. O sea, yo siento, por lo menos en ese tiempo que yo he estado, que todos me quieren ayudar. En Chávez me dijeron que cuidado con tus cambios de tiempo, porque es un cambio con un carro, ¿no? Y me ayudan, ¿no? Todas esas ayudas son muy bienvenidos, porque todas hacían un concierto de éxito. Yo sé una cosa, que las orquestas siempre tocan mejor cuando hay un gran público. Entonces, creo que todos que están planificando venir al concierto, que traen una persona más. Y que venga mucha gente al concierto, porque esas atmósferas, cuando el público está lleno, son atmósferas increíbles. Entonces, y también con, estoy, hasta mi próxima visita, voy a estar contando todos los días.